Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, unboxing, aquí tenemos el mando de Zelda Tears of the Kingdom, que bueno con el lanzamiento del juego nos hicimos con la consola edición coleccionista de Zelda, con la edición coleccionista del juego, pero el mando nos quedó pendiente, incluso tuvimos el Amiibo, pero aquí tenemos el mando de Zelda Tears of the Kingdom que vuelve a estar en las tiendas, así que a continuación vamos a ver cómo es este mando, y os enseñaré, aquí tenemos la contraportada, que veis que viene el mando, el cable y más información. Nos disponemos a abrir la cajita y a ver qué es, cómo viene el packaging de este mando. Ahora tenemos la solapita esta que viene por encima. Una caja un poco extraña, no recuerdo cuando subí, cuando abrí el mando Pro de Nintendo Switch, pero una caja un poco justita para el mando, nada que ver con las cajas de mandos de Xbox. Vale, aquí tenemos la parte trasera con ese cuerno blanco del mando, igual estándar que el mando Pro del plastiquito que cubre esta parte, esto no me gusta porque se acaba rayando bastante, cuando le pones el USB-C y demás. Y bueno pues aquí tenemos la parte frontal con los círculos y luego de la trifuerza y demás, como la edición coleccionista de la consola que también tenéis en el vídeo. Y bueno pues aquí alguna de las runas de celda Tears of the Kingdom, mando bastante guapo, lo que me da sensación de que, bueno pues este dorado quizás pueda ir perdiéndose y es un mando más de coleccionismo que de usarlo. No sé, me da la sensación de que es bastante delicado. Los cuernos, el uno negro y otro blanco, la verdad no entiendo por qué uno de un color y otro de otro. Yo hubiera puesto los dos del mismo. La verdad y para diferenciar del mando Pro se hubiera puesto los dos cuernos blancos y el cuerpo del mando, como está en negro y con dorado, queda muy chulo. Y bueno, aquí tenemos el cable USB-C que es para cargar, que yo siempre utilizo el cargador para cargar el mando aparte y no conectarlo al USB de la Nintendo Switch. Y esto, pues nada, poca cosa más. Hay el manual de instrucciones de información del mando, que bueno, tampoco hace mucha falta porque conectamos USB-C a la consola y ya lo emparejamos rápido, aprendiendo L y R y ya está. No tiene mucha dificultad. Los mandos de Nintendo, bueno, son bastante sencillos. Yo han cambiado un mando de una consola a otra USB-C y lo empareja rápido y ya está. No hay ningún problema en ese aspecto. Y bueno, poca cosa más que añadir. Espero que os haya gustado este unboxing que tenía pendiente porque el mando no lo tenía hasta que lo han vuelto a reponer y si hoy queréis, pues ya lo tenéis en las tiendas. Son precios de 75 euros más o menos. Lo podéis ir encontrando ya. Muchas gracias por pasaros por este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!